Casi 4.000 de las 7.000 escuelas a nivel país siguen en alerta roja en cuanto a la peligrosidad de sus estructuras, muchas incluso con riesgo de derrumbe, según el último relevamiento del Ministerio de Educación. El MEC dijo que también aguarda presupuesto para intervenir en las escuelas. Todo el sistema de edilicio educativo está con problemas y tenemos que trabajar para darle solución. Vamos a hablar porcentaje, aproximadamente 55% están en rojo. 55% quiere decir que necesitan reparación urgente. Es lo que dicen las directoras, vamos a ver ahora. Ya se está trabajando con los municipios de la Nación a través de la ley FUNACI, ya se está trabajando. Ahora lo que necesitamos es un complemento. El MEC solicita que se le reponga en su presupuesto el dinero para infraestructura, ya que desde el 2013 todo lo referente a este rubro se canaliza exclusivamente a través de los municipios y gubernaciones. Nosotros tenemos Icero en el rubro de infraestructura. Si nos vienen, aunque sea 100, vamos a invertir inmediatamente. Ese programa o esa ley, digamos, el Fondo 25, cubre 5% máximo, 6% de todas las necesidades de la infraestructura de la República. Es decir, es una descentralización total. Por eso es importante que tengamos esa diferencia ya en el presupuesto 2017 para que podamos actuar nosotros también acá desde el Ministerio. El MEC además tiene una cuenta pendiente de cerca de 900 millones de guaraníes y requeriría otros 500 millones para enfrentar la crisis en infraestructura. También Aguarda se apruebe en el Congreso la Ley de Emergencia de Infraestructura Educativa para agilizar las licitaciones. Lo que más a nosotros nos interesa son las reprogramaciones y las ampliaciones presupuestarias que dice el artículo, decía por lo menos, no sé si cambiaron el artículo sexto. El artículo séptimo de esa ley decía que se podía hacer vía la excepción y hay que aclarar vía la excepción simplemente acortar los plazos. Con imágenes de Fernando Altamirano informó Alejandra Costa para ABC Color.